O es el bagaje con el cual él queda para poder iniciar sus propios negocios y de eso hay millones de ejemplos en todo el mundo. O sea, una fábrica es una fábrica de emprendedores, eso es la verdad. Yo sí hago algún mensaje, quisiera dejarles a ustedes jóvenes universitarios. Entonces, el emprendimiento es un concepto que es valiosísimo y en algunas oportunidades algunas personas tienen el talento y los conocimientos para poder lanzarse directamente al mundo del emprendimiento. Pero no desperdicien el mundo corporativo. El mundo corporativo es el proseguir ese proceso de formación de una manera más estructurada, más específica, de unos conocimientos que ustedes en la universidad difícilmente van a poder lograr. De manera que están recibiendo formación, capacitación sin pagar por ella. Le están pagando para que ustedes se formen y eso sería un consejo para iniciarse en su vida profesional. Con relación a la... Esa es la parte fácil de tu pregunta, ¿verdad? Ahora, la otra, ¿cómo está la empresa? ¿Cómo están las relaciones con el gobierno? Todos ustedes saben que hubo un periodo a finales del año pasado y hasta el mes de marzo de este año, lo que se llamaron una ocupación temporal, donde 40 auditores revisaron toda la actividad de la empresa, tanto a nivel de fábrica como a nivel contable, a nivel... Hicieron una revisión de la cual salimos con 20 puntos de calificación. Al final del mes de marzo, pues, se retiraron y seguimos operando, pues, como siempre lo hemos hecho. El producir en Venezuela no es tarea fácil. Nunca ha sido fácil, pero en este momento es una tarea bastante dificultosa. Cada actividad que en el mundo normal y por el cual nosotros también transitamos en alguna oportunidad se manejan de una manera automática, la consecución de divisas era cuestión de mandar una orden a un banco para que hiciera transferencia de tu cuenta a otra cuenta y eso tardaba un minuto y ahora esas tareas pueden tardar meses en poder conseguir las divisas para poder importar las materias primas que requieres, todas las trámites. El sistema de controles obliga a dedicarle una cantidad de gente, de energía, de tiempo para poder satisfacer toda esa cantidad de requisitos y que si no lo hace, pues, sencillamente no tiene posibilidad de seguir andando y hay que dedicarle mucho tiempo a muchos recursos. Por otra parte, nos hemos convertido en un país donde la competitividad y la productividad no son precisamente los términos, las palabras de uso diario, como también son las excepciones, todo el entramado legal laboral.